¿Qué es la AGEC Río Tercero? 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 Otro tipo de curso es liquidación de sueldos y jornales, que es muy buscado también, que esa ya es la segunda edición que se está dando, con muy buena repercusión. Y también incursionamos en algo que, digamos, la tecnología nos estaba solicitando, más bien, tanto, digamos, la sociedad, los niños y los adultos y los docentes, es el taller de robótica y automatismo. Que va a ser para niños, de 6 a 10 años, que va a durar también 4 meses, se va a dictar después de la jornada escolar de los estudiantes, porque todos estos cursos van a estar entre las 14 y las 21 a 30 horas, los martes y los jueves. Y el taller de robótica y automatismo está dictado por especialistas que también trabajan en las escuelas-proba. O sea que, por ese lado, digamos, tratamos de que cada profesional esté en lo suyo y que, obviamente, tenga la experiencia para, obviamente, generar, como había dicho anteriormente, esta, digamos, expertise de cada uno de los estudiantes cuando egresan. Otro, digamos, puntual es el que hemos firmado convenio el año pasado con la Escuela de Peluquería y Barbería de Daniela Esper, ¿verdad?, que también se dicta durante el año calendario el curso de peluquería y barbería, ¿cierto?, con un amplio prestigio. Otro punto, digamos, que tenía que ver con el de robótica es uno que estamos implementando también para docentes. Es decir, lo bueno es que hoy cualquier docente necesita conocer, por lo menos, digamos, la base en que se sustentan las nuevas tecnologías. Y para cerrar, tenemos otro más que es reparador de PC inicial, ¿no es cierto?, vamos marcando distintos niveles. Algo nuevo, gracias a la autorización del Secretario General, vamos a ver cómo, digamos, implementamos, lógicamente, una escuela de informática online. Puntualmente, cursos, ¿no es cierto?, que la gente está necesitando en la parte de informática. Ya sea, ¿no es cierto?, diseño con Canva, que es un programa que se está utilizando mucho en el área de marketing para poder administrar cada uno su propia red social. Y otro que tiene que ver con las herramientas de Google y Excel desde cero, que es muy pedido. Las herramientas de Excel para administrativos, bueno, ese se va a implementar este año. Todos los cursos inician en la primera y segunda quincena de marzo y tienen una duración entre tres y cuatro meses, depende del tipo de curso. Para todo ello, se tiene que comunicar, ¿no es cierto?, con la sede de la G, al 414.000, interno 110, hablar con Graciela y Marcela, que son las operativas que los van a poder informar. Y para cerrar, bueno, la escuela de Arias Bazán, o sea, fíjate vos la cantidad de actividades que tenemos, ¿verdad?, la escuela de Arias Bazán, que es donde estamos posicionados aquí, que es el aula específica. Este año arranca con maquillaje social y profesional y maquillaje infantil, que es muy interesante este curso para las niñas y niños que quieran cursarlo. Esos son cursos teóricos prácticos que vienen con un formato, con el convenio de la Casa Central del Maquillador Especialista Arias Bazán, que está en Córdoba. Y para cerrar, también para consultar por teléfono, son los cursos y carreras de la Universidad FASTA, que todo particular y afiliado puede participar, nada más que el afiliado tiene beneficios, ¿no es cierto?, como determinados descuentos en matrículas y en las cuotas. Que eso se va a hacer informado vía teléfono, mientras se vayan comunicando con la gente encargada de receptar las inquietudes de la sociedad de Río Tercero. Así que, bueno, ese es un panorama, vamos a ir sumando y, Flavio, seguramente te vamos a ir llamando para contarte todo lo nuevo.